En una familia de inmigrantes paraguayos como la mayoría en la provincia de Misiones, somos hijos de descendientes paraguayos, mi padre carpintero, músico, y mi madre, bueno, mi madre sí ha sido multitasking, modista, empleada doméstica, chifera, ha hecho absolutamente todo. No tuve una infancia muy feliz, salvo los momentos con mis hermanos. Éramos seis, todos hijos del mismo padre y la misma madre, Cristina, Mónica, Nancy, Mercedes y Adolfo. En esa lista yo soy la tercera, la del medio, según mis hermanos la más linda. Están acá, corroboran. Me crié en la extrema pobreza y también con bastante violencia. Desde niña ya tenía una cabeza distinta, leía muchísimo. Podría llegar a leer un libro por noche. Creo que eso ha sido la gran diferencia. De noche, cuando nos acostábamos, teníamos una habitación para todos, teníamos unas camas cuchetas. A mí me tocaba dormir abajo, arriba dormía Mónica con Cristina y tenía un pánico que se cayera. Creo que con una oportunidad cayeron. En esas noches yo ya planificaba lo que quería en mi vida. Ya sabía que la vida que tenía en mi casa yo no la quería para mí. Quería una vida distinta. En la época del colegio había algunas cosas que me incomodaban. Era humilde. Asistía al colegio. Falté una vez. Recuerdo que falté una vez. Y mi mamá me levantó al toque para que le ayude a hacer las cosas a las casas y no me gustó nada. Así que nunca más volví a faltar al colegio, salvo cuando tuve rubeola en el segundo año. Y tengo asistencia perfecta. Recibido varias notificaciones al respecto. Plané todo. Plané casarme. Que llegara mi príncipe azul en un caballo blanco. Tener hijos. Sabía cuánto hijo iba a tener y sabía el auto que me iba a comprar. Y la casa que me iba a comprar donde estaba. El auto era un AMI 8 gris. Si alguno recuerda. Si alguno hay de mi edad. Allá. Veo uno que asiente. Un AMI 8 gris. Pero no todo lo que uno planifica resulta ser como tiene que ser. Tenía que salir de mi casa como sea, pronto. Y me casé. Casarme me enredó un poco en los mieles de la juventud y quería tener hijos. Una circunstancia difícil. Lo pude lograr recién cinco años después y tuve a mi primera hija, Bárbara. Al toque me quedé embarazada. Y ahí me quedé sola. Porque los hijos se quieren juntos. Pero a veces el 50% no está preparado. Entonces, hay que salir a bancar. En este tiempo, la presencia de mis hermanos y una amiga. Que olvidé llamarla hoy, que ahora vive en Goya, Corrientes. Me permitieron seguir trabajando. Al tiempo volvimos. En ese tiempo, fui empleada de la limpieza. Fui secretaria. Fui encargada del servicio técnico. Renuncié para tener mi propia boutique. Me fundí como muchos. Como muchos, trabajé en inmobiliaria. En una inmobiliaria que todos conocerán, porque en su época era muy famosa. Ahora hacían propiedades. Y después llegué a tener mi propia inmobiliaria. La fundé con una incomodidad que tenía desde chica. Cuando iba al colegio, cuando me leían el listado de los alumnos, me molestaba estar en la B corta, última. No quería hacer la A porque te toman primero, pero la B podría llegar a ser. ¿Y por qué? Por lo que todos recuerdan. Si era la A, la B, la C, te toman rápido la elección. Si no, no sabés si te toca la elección nueva y derrapás. Cuando fundó mi empresa, que le comenté recién, otra vez la incomodidad de vuelta. No quería usar mi apellido de soltera. Y fundó la empresa con el apellido de Casada, Jiménez. Con una socia. De apellido Bogado. La empresa se llamó primero Bogados y Jiménez. Pasó un año, un año y pico, y ya mi socia dijo que no era lo que ella tenía previsto. Y que quería renunciar. Ahí otra vez de nuevo, no quise repetir. A pesar de que mi hermana mayor me lo dijo, no quise repetir. No quise poner el apellido de soltera y puse Jiménez. Por eso el negocio se llama Jiménez y Jiménez. No existen dos Jiménez. Uno solo. El padre de mis hijos trabajaba en la prefectura naval. Fundé la empresa, según la habilitación, el 14 de noviembre de 1988. Mi pareja trabajó hasta diciembre del 93 en la prefectura y después se unió a trabajar conmigo porque habíamos crecido. Luego de tener esos dos hijos, tuve un tercer hijo. Tuve primero a Bárbara, después a Martina, después tuve a Felipe. Cuando dije que no quería la vida que tenía en mi casa, no me refería solo a la cuestión económica, sino a la circunstancia de violencia. A la incomodidad de no tener lo que el otro tenía, que era el amor de familia. Incluso recién lo escuchaba a Diego y yo pensaba en lo mío. Y no tengo la misma historia. Hoy puedo hablar del tema porque he transitado bastante, incluyendo el perdón, pero aún me sacudo las heridas. Mi cuerpo, mi piel está llena de cicatrices. Cuando hablé de una vida distinta, quería lo que veía que tenían los otros. Quería una educación distinta, quería poder ir a danza, quería poder pagarme algún deporte. Y dije, mis hijos van a tener eso. Y mis hijos tuvieron todo eso. Y más. Nunca me di cuenta de esta incomodidad hasta empezar a revisar mi historia y hasta... octubre del 2017. Las cosas cambiaron para nosotras, para las veras. Hace 38 años, un día, mi hermana Nancy dijo, fuimos a ver al abuelo. Y nosotros no teníamos abuelo. Nosotros teníamos abuelas. La madre de mi padre, Fermina, y la madre de mi madre, Cornelia, a la que recuerdo cargar todos los meses bolsas de apilleras en la espalda, viniendo del Paraguay para repartir lo que traía entre sus tres hijas. Estamos hablando de mandioca, patata, mandarina, naranja. Y nos hacía muy felices cada vez que ella venía. Pero abuelo nosotros no teníamos. Mi hermana dijo, fui a verlo. Estaba en un taxi. Pasó mucho tiempo después de ese comentario de mi hermana. Y un día, mi padre nos llevó a una casa y dijo que era nuestro abuelo. Esperamos en el living un rato y apareció mi abuelo. Nosotros la mirábamos a Nancy, no mirábamos al abuelo. El abuelo era exactamente igual a mi padre, pero con la estatura de mi hermana Nancy. Toda la vida Nancy se preguntó por qué ella era tan chiquita. Así que fue grata la sorpresa, porque nosotros nos reíamos mirándole a Nancy. La presencia de mi abuelo y los hermanos de mi padre cambió nuestra vida. Ellos vivían distinto. Se amaban, se querían, se abrazaban, se besaban. Y cada vez que teníamos oportunidad era lindo. Era lindo compartir con ella. Incluso con la esposa de mi abuelo, la que llamo abuela, a mi abuela Toli. Y me gustó esa vida. Pasó el tiempo, mi abuelo enfermo. Demencia senil, dijo el diagnóstico. Hace un año atravesamos la misma situación con mi padre, un año y pico. Siete años después, mi abuelo fallece. Y ahí surgieron otras cosas que no teníamos planificado entre nosotros. Los hermanos de mi padre querían que mi padre llevara el apellido de su papá. Recuerdo a mi padre entrar a la oficina y sentarse. Estaba con duda, era un hombre grande. Y yo le hice una pregunta. Papá, ¿vos querés hacer? Y recuerdo bien lo que mi papá me respondió. Me dijo, yo, él es mi padre y yo soy su hijo. Digo, bueno papá, no hay que hablar más. Tampoco había discusión de bien, así que no era el problema. No se hable más, papá. Y hace un rato nombré octubre del 2017. Llegaron los papeles de mi padre con su nuevo documento, incluso Cancillería. Y mi padre reconoce en Argentina que tiene seis hijos, entre las que me encuentro yo. Nosotros teníamos la misma opción de tomar o no el apellido. Yo no tenía dudas con respecto al apellido. Y me acordé de cada vez que no quería usar el otro apellido. Nunca, antes me había planteado absolutamente nada parecido a esto, pero no tenía dudas, salvo algunas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones contables y legales. Y recuerdo haber hablado con un profesional que se encargaba de esto para mí. Y él me hizo la misma pregunta que yo le hice a mi padre. Me dijo, ¿qué querés hacer vos, María? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Porque yo me enredé con que esto y lo otro y los papeles y bienes y me dice, ¿qué querés vos hacer? Y yo le respondí lo mismo. No, ese es, él es mi padre y yo soy su hija. Y recuerdo que él me dijo, entonces no hay más nada que hablar, María. Vos hacés lo que tenés que hacer y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que fue una bisagra en mi vida. Había trabajado mucho, cualquiera que me conoce sabe, he sido muy conocida con el apellido de María Jiménez, no solamente en el aspecto empresario, sino también en el social, que tiene que ver con el compromiso con el otro. Pero siempre tuve la sensación de estar en el backstage de mi vida, a pesar de estar enfrente, a pesar de haber sido presidente de varias instituciones, a pesar de estar en los discursos y en las disertaciones, aún me ataba muchas cosas al pasado. Y el hecho de haber sucedido esta situación me permitió a mí soltar. soltar y fluir. En ese soltar yo dejé mucho atrás. Lo único que recuerdo perfectamente es algo que estos días se lo decía a Pablo y él me quedó mirando. En este proceso de soltar y saltar a la nueva empresa, de tomar decisiones, yo traje algo que creo que no es solamente un logo uníso, diría, Pablo. La llave de la empresa que creé hace 31 años. Hoy me defino primero mujer, después madre, abuela, hermana, amiga. Después soy una empresaria, una profesional, una dirigente. Pero creo que con este cambio de mi apellido nunca me he sentido tan libre y tan completa. Porque yo soy esta. La que esperé hace 56 años después. Yo soy esta. Y no quiero que nadie olvide. Esta mujer es María Bower. nos quedamos mudos todos. Estoy enfrente de una mujer luchadora, perseverante, inteligente, que ha sabido que ha sabido sortear los obstáculos para salir adelante. ¿cuál ha sido tu motor ese que te ha impulsado para salir adelante en la vida? ¿Qué nombre le pondrías? Uno no se da cuenta del motor hasta que es grande. Y creo que lo debe pasar a muchos de ustedes hoy acá. Hace poco descubrí que ese motor fue mi madre. porque en las ausencias de mi padre era mi madre la que estaba. Era mi madre la que bailaba con nosotros, era mi madre la que iba al colegio, era mi madre la que nos abrazaba. Era mi madre. Y yo digo que el motor fue ella. No querer esa vida que ella tenía, pero yo no dudo que fue mi madre la que me puso las alas. De todas las experiencias vividas, ¿cuál es la perla oculta más valiosa con la que te has encontrado? ¿Qué has descubierto? Yo creo que la perla oculta de mi vida he sido yo. Sin duda. Sin duda. Siempre supe lo que quería y está mi familia acá presente, mis hijos no viven acá, por eso no están. Yo planifiqué esto. No fue perfecto, no recibí el título de arquitecto, ni tampoco del diseñador de vida, pero sí el de dueña de mi vida, seguro. ¿Cuál es, ya apuntando a lo laboral, a lo empresarial, si entramos a tu página web, podemos encontrar valores como la excelencia, la experiencia, la confianza, y la innovación? Esos valores que están allí, ¿qué significan a la hora de hacer negocios con María? Esos valores son todos, son todo. Son lo que he podido trabajar con mi gente, lo que pretendemos ampliar, estamos trabajando justamente en crecer, en poner otros que hemos encontrado en nuestro camino que nos parece importante. el equipo, que parte del equipo está, hoy acá ya está Beatriz, también estaba Luis, Nancy también forma parte del equipo, falta Maxi, y otras dos personas. Nosotros tenemos claro lo que queremos como empresa. Queremos una empresa que, se lo robé esto a una amiga que está acá, pero no la miren, queremos darle, le queremos dar calidad y calidez al servicio. Acá está la licenciada Martínez, de ella la frase. Pero queremos hacer real eso, no en palabras. Queremos detenernos, conocer al cliente, y que nos conozca, y que nos elija. Eso es lo que queremos, que ellos nos elijan. Muchos de nosotros aquí, presentes, venimos de hogares donde nos han inculcado la idea de que por ahí el alquilar es una plata no muy bien aprovechada. ¿Qué le dirías a la persona que está en condiciones tanto de alquilar como de hacer el gran paso de comprar una propiedad? ¿Seguimos ese paradigma heredado de nuestros padres de invertamos en ladrillos, busquemos la casa propia, o podemos desafiar ese paradigma alquilando de por vida? Yo creo que el tema de la casa propia es una cuestión social, es una seguridad, es como plantar bandera en un lugar donde nos vamos a quedar. A veces pareciera que es utópico y difícil con los sueldos que hay, con la fuerte inflación, como bien lo decía Diego con el entrenamiento en crisis que tenemos, pero la realidad es que el mercado tiene oferta como para acceder en una escala menor, acceder primero a un terreno y después también financiar parte de un inmueble. Lo que pasa es que a veces queremos vivir en la Plaza 9 de Julio, pues esa es la realidad, en la Plaza 9 de Julio queremos el piso sobre el río y bueno, esto tiene un costo. Lo importante es empezar por algo que vos decías, la importancia de invertir en ladrillos. Uno cuando invierte en un terreno nunca pierde, nunca pierde. Entonces, yo aconsejo que compren porque tienen un lugar seguro donde guardar su dinero, un lugar seguro donde guardar su familia y un lugar seguro siempre, del que podrán disponer cuando quieran, por supuesto. siempre ladrillos y tierra. Bien. Bueno, vamos a hacer una apertura al público para que pueda preguntar algo que le inquieta, algo que le interese saber de María. Así que el primero que levanta la mano se le acercará el micrófono. ¿Qué dice yo? En ambas historias escuché planificación y gestión de emociones y es como que lo que más me resuena. ¿Cómo algo hago esto de si yo sé más o menos lo que quiero como para no perderme en el camino, para llegar a concretar esto que en tu caso por ahí fue este apellido, esta nueva marca, esta nueva versión de voz mejorada, si yo sé que estoy buscando algo pero no me convence del todo, pero sé que el ejemplo del auto, de la empresa, ¿cómo hago para no perderme si más o menos con todo lo que dijiste siento esa identificación? Y hace un rato hablaban justamente de algo que estoy estudiando, una carrera que termino justamente ahora este año, que tiene que ver con una formación constante que es el coaching. Y yo te aconsejaría trabajar todas las áreas de tu vida, planificar lo que vas a hacer, nunca va a ser perfecto. Lo que te diría es que disfrutes el camino preparándote para la meta pero que no pierdas nada del camino porque en esto de planificar algo perfecto que nunca termina siendo porque es real, nunca termina siendo exactamente como uno lo planifica, uno se pierde gran parte del camino y te quedan deudas con las que realmente no hubieses querido tener que son el tiempo con los hijos. ¿Algún otro? ¿Algún otro? Para ti que sumarte al padrero. Le digo a mis hijos me compro me compro un local comercial y son jóvenes, ¿no? Son alrededor de los 30 y hay algunos que dicen mis hijos los tres dijeron alquilá y poné a trabajar tu plata. ¿Qué opinan? Porque tenemos dos versiones quien trabaja con la plata quien vende propiedades yo tengo todo es por mi edad o mi educación digo la casa propia es lo primero entonces ¿qué hago? ¿Alquilo? ¿Invierto la plata? ¿Ahorro? ¿Me compro? A ver ¿qué opinan los dos? Porque cada uno tiene un condimento especial ¿qué dicen? Bueno en particular yo siempre voy a aconsejar la compra lo dije recién la compra de ladrillos y tierra porque Diego mismo lo va a decir uno no pierde allí el tema es que en el juego de la bolsa que estoy conociendo un poco creo que podría haber algo interesante en lo que pudiéramos también engancharnos un riesgo en el caso de la compra de ladrillos y locales nunca es un riesgo uno lo sabe de hecho hace poco escuché a un político que dijo esto es que compran tierra oportunista lo compran a un precio y 5 años después lo venden a otro o sea no puedo comprar algo a 10 pesos y venderlo 5 años después a 10 pesos es normal que las propiedades suban sobre todo en una ciudad como la nuestra donde ha crecido en infraestructura alrededor tanto desde el 71 o sea todo cambia todo muta de hecho que vos compras hoy una propiedad 5 años después tiene totalmente otro valor yo solo voy a agregar sumado a ella que depende mucho de vos y porque es la versión al riesgo lo que a mi hace poco me comentó un amigo mío de vender su casa y ponerla en la bolsa yo le dije que no lo haga porque es la casa que vive con los 4 hijos digamos yo si igual lo haría pero bueno depende de cada uno claramente eso es algo que vos deberías tratar de evaluar bien todas las posibilidades y después cada persona es diferente es un poco lo que hablaba hoy es el carácter lo que va a definir eso y que claramente en la bolsa acá podés tener algo muy seguro en la bolsa podés ganar mucho también no te puede ir bien digamos también se puede hacer una apuesta sólida depende de cada uno es cuestión de reunirnos con Diego y ver un poco chica podríamos si vamos a ser socios y hacemos un debate ¿qué haces hoy con un momento de revés? primero el mercado no tiene credibilidad por lo tanto en pesos no podría tenerlo no es un secreto a pesar de que que nos aconsejen que que mantengamos peso por el tema de nuestro país lamentablemente no es así yo vivo en esta época no soy millonaria por lo tanto tengo que jugar como bien lo dijo Diego como quiero lo mantengo en dólares o invierto en tierras y en la mayoría de las veces invierto busco tierras y lo invierto de hecho tenemos 26 loteos en la zona buenas noches un placer haber escuchado tu historia yo llevo 17 casi 18 años viviendo en posadas vengo de Chile y soy parte de una empresa que está ya establecida acá en Argentina y tengo dos visiones en el fondo en Argentina y comparada también con lo que me tocó vivir en Chile el tema hipotecario yo escuché de mucha gente profesional y de buen nivel social que muchos lo ven como allá quizás no un negocio para el futuro muchos dicen no es un negocio el 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 comprar propiedades probablemente o tu casa propia sino que lo ven como una visión de el alquiler es una opción para el futuro porque tampoco te deja mayores ganancias por ejemplo el comprar una propiedad pero porque se explica en el lado de allá adquirir una propiedad es sumamente accesible para cualquier profesional joven inclusive que se inicie o sea tienes tasas de crédito hipotecario de un 2,5% anual que yo me egreso tengo un sueldo y ya puedo adquirir una propiedad diferente diferente a como como es acá entonces cuando hoy en día los dos temas que se tocan acá son sumamente inquietantes y lo venía analizando hace mucho tiempo y es cierto lo que uno es un riesgo y el otro es una seguridad probablemente no tan probablemente no de tanto margen de ganancia porque si le apunto a la bolsa me puedo ir recontra bien de la noche a la mañana la propiedad no es así un poco más lento pero tiene sus frutos y lo más importante le da la seguridad a lo que uno viene atrás que eso es lo que para mí tiene un valor Argentina en general y sobre todo Posada está sobrevaluado en tema de propiedades y eso eso algún día se podría llegar a regular y yo compré algo por decirte en 100 mil pesos y mañana cuesta 60 u 80 porque se evaluó porque los valores de acá son extremadamente altos comparado con un mercado digamos regular o normal a nivel sudamericano eso es por una parte una pregunta y la segunda sería hoy una inversión en alquiler en compra de departamentos de mediana calidad hacia arriba que yo los pueda poner en alquiler para aplicaciones tipo temporario ¿es un negocio dentro de esta ciudad o todavía no? Bueno con respecto a la primera pregunta yo reitero que yo cuando hablo de comprar no hablo de comprar con créditos bancarios eso es una utopía un sueño hoy en día en el mercado hablo de inversiones concretas el mercado tiene mercadería de ofrecimiento no en lo que sea ya construido pero si en lo que es para construir financiamiento en lo que sea tierra y financiamiento en lo que sea construcción sí en Argentina no podemos hablar de créditos para acceder porque eso es una locura de hecho lo que lo han hecho se encuentran hoy desesperados pero sostengo lo sostengo con conocimiento de causa de que la tierra y el ladrillo sigue siendo la zona más segura coincido totalmente con Diego y con lo que manifestabas que sí la bolsa puede cambiarte la vida de un día a otro como también puede destruirte en tu asesor de bolsa seguramente que estará la gran diferencia con respecto a lo otro que apuntabas alquileres temporarios nosotros si bien es un nicho que se está trabajando progresivamente en la provincia no existe una legislación que acompañe el alquiler temporario lo que hay lo alquilan con el riesgo que corresponde pero debería existir nosotros somos una provincia con turismo aún no turística porque no no se está trabajando como se debería no es una queja es algo constructivo se hace mucho pero todo lo que se tiene que hacer no tiene solamente que ver con lo que tiene que hacer el Estado saquemos el tema de la legislación que también depende del ciudadano no del Estado porque yo no puedo sentar a esperar que el Estado dicte la ley que yo necesito para funcionar el Estado hace mucho pero creo que el ciudadano puede hacer más y en esto de enojarnos con la política constantemente no hacemos el trabajo que tenemos que hacer como ciudadanos entonces no trabajamos aquello que necesitamos no nos comprometemos con el tipo de provincia en el caso particular nuestro que tenemos que es una provincia eminentemente de turismo y bueno y también acompañar al Estado con las legislaciones necesarias para esto con un nicho que se está desarrollando a pasos agigantados yo hablaría un poco de departamentos pero también hablaría de cabañas en el bosque en el monte que están saturadas con visitantes de afuera que quieren eso que no quieren tanto lujo sino que quieren venir a nuestra selva eso es real es efectivo y tenemos que trabajarlo el problema es que nos siempre estamos viendo qué va a ser el otro y qué no hizo el otro y nunca pensamos en qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos de hecho hoy escuché a alguien decir voten en blanco voten en blanco porque esto yo digo no existe una responsabilidad ciudadana de emitir el voto consciente y voy a esto de ver las legislaciones que nos falta de acompañar y acá yo yo personalmente incluso creo que hay una deuda de la parte privada en que hemos pasado mucho tiempo esperando a ver qué es lo que el Estado genera para nosotros nosotros no podemos vivir del Estado de hecho hay un montón que viven del Estado y nos quejamos nosotros tenemos que hacer la gran diferencia el privado debe hacer la gran diferencia pero estamos más ocupados en ver qué es lo que no han hecho o lo que han hecho no nos gusta entonces hacemos otra cosa